hola mi nombre es erika méndez estás viendo dibuja y crea y espero que seas de nuestros seguidores y si no pues dale like a la página para que nos sigas tenemos muchos tutoriales muchas cosas muy interesantes que vamos a pintar el día de hoy vamos a hacer un esqueletón de una caricatura estamos pues como conmemorando un poquito los días de de brujas que vienen o que están ya no sé cuando estás viendo entonces este personaje es un círculo una línea hacia abajo como un rectángulo triángulos para el adorno de su de su ropa tiene un gato aquí todo negro todo siniestro es su cara y alcanzamos a ver más o menos sus ojitos del gato y hacemos más triángulos alargados como si fueran hojas de un árbol para el cuello este personaje sale en una película que creo que nunca la he visto porque una vez la empecé a ver y no sé si me dio miedo o medio floja verla no lo recuerdo pero si no son muy dada a ver cosas de miedo yo sé que a muchos niños les gusta y adultos también a mí no me gusta pero es la fecha que se está conmemorando entonces bueno voy a hacer algunas cosas como hicimos unas catrinas en las también padres porque una cosa es la traición y otra cosa es otra cosa es esto no me meto en temas problemáticos de que si está bien que si está mal solo si te doy el consejo no dediques mucho tiempo a ver estos temas porque mi papá me da un consejo y te lo voy a pasar si sientes que tu corazón como que se acelera y sientes ansiedad deja de ver lo que estás viendo deja escuchar lo que estás escuchando porque aunque puede ser una emoción que algunas personas le guste no está bien es una alarma de que no lo hagas entonces está mal que lo diga mientras hago este dibujo pero tampoco hay que ser tan clavados no entonces todo con medida nada con exceso si eres de los niños que siempre está de los niños que siempre está viendo cosas de miedo no lo hagas no le hace bien ni a tu mente ni a tu corazón si eres de los niños que dicen no me da miedo que bueno no lo veas o sea evita los extremos no en todo en la vida evita los extremos mucha gente por religión dice no esas cosas son del diablo y bla 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 bueno eso también son extremos en mi opinión usar el pincel para quitar la viruta lo cual no está bien porque puedo ensuciar mi pincel pero ok bueno aprovecho que tengo el pincel a la mano ya lo limpie y voy a hacer el fondo vamos a tomar un negro le voy a poner un poquito de azul para que no se vea el negro tan frito tan negro tan negro para que esté como un poquito más interesante yo voy a hacer unas pinceladas que algunas así se van a quedar entonces te estaba diciendo si algo te da miedo deja de verlo si algo no te da paz regresate y pesiga porque no si te está dando pesadillas un programa ahorita estoy viendo una serie que me está dando pesadillas y estoy no es de miedo es de policías pero de asesinos y así y estoy súper clara con la serie pero ya no pesadillas pero si sueños pesados entonces dije no la voy a dejar de ver voy a ser prudente y la verdad aunque estoy muy picada con la serie la voy a dejar de ver porque pues la paz interior es primero estás de acuerdo entonces no le des mucho a estos programas de miedo y si tus papás acostumbran verlos pues tú ponte a hacer otra cosa no tienes que sufrir pesadillas porque en tu casa todo mundo ve y no desensibilices tu mente ¿no? a veces dicen no es que no da miedo y al principio da mucho miedo y después ya no 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 estás desensibilizándote no lo hagas ¿para qué? es mejor ser sensibles a lo bueno y lo malo ok entonces dirás pero ¿por qué estás haciendo eso con todo lo que estás diciendo? y bueno te lo repito los extremos son malos ok no seas ni muy muy santurrón ni muy muy este pecador entonces con el pincel estoy haciendo las líneas porque su traje tiene unas líneas blancas entonces en acuarela pues lo blanco no lo pintamos sino es el blanco del papel ¿verdad? yo sé que muchas personas que practican la religión cristiana como yo a lo mejor van a decir es una pecadora y van a dejar de seguirme espero que no pero este mi consejo es ese no seas demasiado de nada de hecho es bíblico ¿eh? hay un pasaje en Eclesiastes que dice no seas demasiado perfecto a nadie le caen bien los perfectines todo con medida ok entonces ve como le estoy dando con el pincel le estoy dando la forma de las barbas ¿qué será esto? del cuello del traje estoy dejando unas líneas en blanco y le doy la subo y lo bajo para darles la pulmita del cuello que tiene ¿no? y en algunas partes puedo repintar porque quedó muy claro ok ok ahora con un pincel más delgado bueno mediano mediano porque los ojos le vamos a hacer los ojos la cuenca del ojo del otro lado igual le dejo una orillita que vaya en gris lo siento que se seque para ponérselo es que la acuarela tiene su chistecito bueno ya que tengo el negrote en este decime maestro ¿no haces o bueno? le hago la boca ok ahora si voy a hacer un gris como con con negro y un poquito de verde voy a poner morado ¿sabes? se me hace que morado se va a ver mejor no sé por qué un negro con un poquito de moradito para lograr un grisáceo y voy a hacer este medio tono que es un tono más clarito que es la sombra de la de la cara de este personaje del lado derecho ¿verdad? dibujé con un lápiz de acuarela entonces pues lo puedo difuminar ¿no? pero si usaste un lápiz normal pues no intentes difuminarlo se te puede aquí o aquí no pasa nada que esté ahí nada de hecho la acuarela siempre siempre tiene trazos de lápiz ¿no? entonces este morado es así como de mi puro pues porque yo digo ¿no? de mi pura licencia artística porque no lo tiene si estaba todo negro le voy a poner un poquito de moradito un poquito de verde no pasa nada podemos ser un poquito creativos o darnos licencias creativas ¿no? ahora el cuello otra vez lo voy a hacer con este con este color de medio tono en morado le puse un poquito de morado un poquito de verde y vamos a hacer la sombra de este lado y el bumbino ok para hacer el... este es un dragón que sabe que será su proche será un dragoncito no sé que sea igual tomo negro con un poquito de azul para que mi negro no quede tan monocromático y con un pincel de buena punta hago la formita de este yo pienso que es un dragón no sé que sea es una colella muy muy sencillita perfecta para nuestros tutoriales de youtube suscríbete si no te has suscrito compártelo con alguien hay que ser compartido chicos no todo es para nosotros y lo voy a oscurezcar un poquito más ok lo oscurezco pero le dejo un medio tono para que se separe el cuello del broche ¿verdad? estos blancos muy blancos ahí los dejo ¿verdad? ahora voy a tomar otra vez el pincel un poquito más grueso voy a hacer un medio tono aquí del cuello tal vez este cuello es blanco y nada más tiene unas sombritas se las ponemos y como hicimos el cuello vamos a hacer el pedazo del traje de este personaje de este personaje porque tenemos que dejar unas líneas blancas entonces vamos a hacer unas líneas donde se queda el blanco de papel primero en este sentido porque es la camisa y luego en el otro sentido lo que se difumina pues está bien ahora sí que lo que se difumina pues está bien porque como todo está igual en el mismo color pues todo lo que se difumine te ayuda ¿no? no perjudica ahora del otro lado vamos a repetir lo mismo estas vienen en este sentido estas líneas y vamos a dejar las líneas blancas y luego en el otro sentido corremos en el otro sentido porque así viene la porque ya estamos en el saco en el saco de nuestro personaje y no sé cómo se llama este esqueleto no, este es el de Himano no sé cómo se llama ay me escribes y me dice así ya me digo ya no hay claridad aunque voy a oscurecer unas partes que me quedaron muy claras entonces una cosa mi gris mi gris mi negro ay es desesperante porque es muy grisáceo cuando seca siempre me da un grisáceo entonces una me gusta matizarlo claro y dos lo tengo que matizar con algo que me ayuda a oscurecerlo porque siempre me pasa pero si hay unos estuches que tienen un negro más poderoso que el mío luego a mis alumnos les estoy diciendo préstame tu negro, préstame tu negro ok ¿qué nos falta? aquí vamos a hacer un medio tono aquí también con la sombrita y doy una pasadita así muy suave pero si voy a remarcar adentro bueno no se si es adentro bueno así esta línea de aquí también las tengo que difuminar porque es sombra ok como te decía mi negro está bien chof ok ok muy bien muy bien ahora vamos a hacer el grisáceo que lleva medio tono que lleva aquí en la naricita hacia abajo para darle la textura de la nariz esta línea de aquí como de ojito luego luego aquí adentro la cuenca se la hacemos en gris mucho más claro que que lo de adentro verdad y aquí repetimos lo mismo con el pincel bien delgadito vamos a hacer vamos a delinear primero toda la cabecita porque como es caricatura es muy común que las caricaturas estén delineadas con negro entonces esta caricatura así está entonces la delineamos bueno esto si se parte así espero que tengas mejor suerte con el negro que yo y vamos a hacer estas rayitas aquí que tienen estos personajes toda la vida que es un cráneo entonces no sé si no puedes decir está cosido no sé por qué vienen qué simboliza pero todos nuestros personajes siniestros lo tienen entonces no sé si en algunas partes bueno está cosida la boca como en Coraline no sé qué son esas rayitas pero pues se las ponemos ahora ajá suerte con tu negro creo que te ha ido mejor que a mí ¿qué le falta? creo que nada según yo ya está un medio tonito aquí en el ojo que no se vea tan blanco ponle tu nombre este es el tutorial de hoy celebrando Halloween si vas a salir a pedir dulces ten mucho cuidado que te acompañe un adulto y hasta la próxima bye